Yo creo, yo creería que en temas de este tipo de cosas termina perjudicando si no lo haces, es decir, aquí juega mucho el tema del dirigente, el dirigente como tú dices va a pedir, va a pedir y aunque parezca mentira, aunque sea horroroso, es real el hecho de que por ejemplo si no da, no va a faltar el comentario que diga ese candidato no apoyó y así quiere venir a pedir el voto. Lamentablemente, Ronald, seguimos con esta política clientelar, ¿cómo lucha la estrategia política con esto del clientelismo? Yo creo que hemos venido acostumbrándonos en las últimas campañas, desde la última crisis que se vino dando, pues yo creo que hablemos un caso puntual, después del feriado bancario, muchos candidatos se vinieron y generaron justamente el clientelismo político. Es más, uno de los insumos del clientelismo político, que a lo mejor muchos no estarán de acuerdo conmigo en omitir esta opinión, pero el bono solidario hace también clientelismo político, nos hace dependientes y en ese sentido todos estos últimos gobiernos han generado ese tema del bono solidario, sí, pero no ha habido un seguimiento del bono, si en realidad la persona se lo merece, si en realidad esa persona con ese bono se ayuda para poder, no más allá de subsistir, evolucionar. En algunos casos, algunos han querido tener la intención de que el bono se especifique para una ayuda, para un emprendimiento, cosa que no ha habido seguimiento. Entonces, regresando al caso, es difícil, es difícil romper un esquema cuando muchos están acostumbrados a ese tema, al tema de las canastas, al tema de los bonos, al tema de las rifas y todo lo demás, sobre todo aún con este tema de crisis que se está viniendo y que muchos van a querer aprovechar ese tema. Pero eso también es parte del fenómeno de la baja cultura política que vemos en nuestros electores y ese es un gravísimo problema porque a veces muchos se venden con la publicidad, se venden con los regalitos, pero nosotros como ecuatorianos seguimos equivocándonos en las alcaldías, en prefecturas, en concejalías, porque no elegimos los perfiles idóneos para gobernar. Entonces, creo que hay una gran diferencia entre decir el que regala para llegar y el que propone para cumplir. Claro, eso es importante y también es un reflejo de lo que somos, porque terminamos nosotros eligiendo, terminamos votando y es un mea culpa para la sociedad. Así que, mis queridos amigos, tengan conciencia de eso. O sea, ¿va a seguir existiendo la campaña de estos regalos? Sí, pero vamos, piénselo un poquito, analice el candidato, mire sus propuestas, sus antecedentes, sus proyectos y podamos elegir bien. ¿Cómo ves el panorama hasta el momento, Ronald, de los candidatos? ¿Cómo están manejándose ellos en esta campaña electoral? ¿Quién crees tú que pueda ir despuntando de los diferentes territorios del país? Bueno, para no especificar, y mucho, porque cada caso es único, lo que yo creo que en Ecuador se está generando es una campaña de contraste, una polarización política que se viene dando en muchos territorios, Quito, Guayaquil, Cuenca, hablemos de Babaoy un poco, hablemos de Manta, hablemos de Santo Domingo. Hay una campaña de contraste donde la guerra polarizada está entre el candidato 1 y el candidato 2. Es decir, no se está generando un outsider, un tercer candidato que puede ser alternativo. Es decir, no existe hasta ahora, por el momento, un candidato que rompa el esquema de esa guerra polarizada. Y creo que la realidad y el entorno se da a un simple hecho. Falta de especialización en temas de lo que es diseño de campaña, que no se puede hablar más, que es el ordenamiento y la planificación de una buena campaña. Pienso que el tema de presupuesto es un referente muy importante y fundamental para que las campañas lleguen a comunicarse, lleguen a territorio, lleguen a desplazarse. Entonces, yo pienso que también el segundo o tercer eje puede ser el candidato. Es decir, la preparación del candidato en estas elecciones, sobre todo en unas elecciones que venimos ya del COVID, que es una especie post-COVID, aunque el COVID todavía no ha pasado, pero técnicamente se habla que es una campaña electoral post-COVID, donde creo que prima lo que es la calidad de información más la cantidad de información. Entonces, creo que todavía hay confusión en ciertos candidatos que piensan que poner o forrar la ciudad con lonas, piensan que es lo esencial para una campaña. Pero a veces lo esencial de una campaña, sobre todo para aquellas personas que van a reelección, lo primero que venden es la alcaldía, su gestión. Es decir, cómo se ha venido guionando. Yo creo que eso es importante. En el caso, por ejemplo, podríamos decir que rompe el esquema tradicional en Guayaquil. La abogada Cintia Viteri ha roto el esquema tradicional, que sobre todo en el Partido Social Cristiano y Madre Guerrero siempre hace seguido. Ver un León Ferrer Escordero, ver un Jaime Nebot, en un nivel donde ellos no aterrizan toda su comunicación o ese contacto directo puerta a puerta con la ciudadanía. En ese sentido, Cintia ha logrado penetrar a las esferas más bajas de la sociedad guayaquileña donde la han visto bailar, donde la han visto cantar, donde la han visto compartir con mucha gente. Yo creo que lo que ella ha tratado de hacer, su perfil, más allá de los escándalos y de los desaciertos que ha tenido comunicacionalmente, ella ha aterrizado su imagen al contacto de mucha gente que a lo mejor la veía incansable. Y en ese sentido, lo que le ha generado a Cintia es justamente tener esa buena impresión con el guayaquileño del suburbio, con el guayaquileño del barrio. Y eso es lo que le ha generado que se asegure que tenga un poco más de credibilidad, sobre todo en estratos medios hacia abajo.